Antes Este 20 de febrero iniciarán las operaciones del Quito City Explorer, un nuevo servicio turístico que permitirá recorrer los principales atractivos de la ciudad con comodidad y con la asesoría de guías experimentados. Creo que como ninguna otra ciudad en el mundo tenemos muchísimos atractivos turísticos que es nuestro objetivo mostrar a los pasajeros, a los visitantes de la ciudad con este proyecto. El diseño de los buses se inspiró en el primer tranvía que tuvo Quito a principios del siglo XX. Lo novedoso de este recorrido es que funciona bajo el sistema Hot On, Hot On, que consiste en ofrecer al usuario la posibilidad de subir y bajar del bus según su conveniencia. De esta forma, quienes opten por recorrer la ciudad con el Quito City Explorer podrán hacerlo de acuerdo a sus gustos y su disponibilidad de tiempo. Los guías recomendarán a los turistas los atractivos de Quito y aconsejarán las mejores alternativas en gastronomía, artesanías, eventos culturales, entre otros. El recorrido, que tiene una duración de cuatro horas, cuenta con 17 paradas ubicadas junto a los principales hoteles y atractivos turísticos de la ciudad. Lo que es la guianza de nosotros es justamente dar opciones de qué hacer, qué oler, qué degustar y qué vas a observar en cada una de las paradas. El principal objetivo del Quito City Explorer es atraer a nuevos turistas, así como aumentar el promedio de estadía de cada viajero en Quito. Contamos nosotros mundialmente con un movimiento importante de pasajeros a nivel mundial que la idea es que visiten ahora nuestra ciudad y además hacer estadías más largas, que creo que también es un reto para todos quienes hacemos turismo en la ciudad, el hecho de que los pasajeros no se queden dos o tres noches en Quito, sino que tengan un producto turístico para quedarse de pronto cinco o seis noches en la ciudad. Los boletos se pueden adquirir en hoteles asociados, agencias de viaje y en las paradas del recorrido. Para la conveniencia de los turistas hay paquetes de uno, dos y tres días.